El juego de la vida y cómo jugarlo de Florence Scovel Sheen. Capítulo 1. El juego. La mayoría de la gente considera la vida como una batalla, pero no es una batalla, es un juego. Es un juego, sin embargo, que no puede ser jugado con éxito sin el conocimiento de la ley espiritual y el Antiguo y el Nuevo Testamento dan las reglas del juego con maravillosa claridad. Jesucristo enseñó que era un gran juego de dar y recibir. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Esto significa que todo lo que el hombre envía de palabra o de obra volverá a él. Lo que da, lo recibirá. Si da odio, recibirá odio. Si da amor, recibirá amor. Si da crítica, recibirá crítica. Si miente, será mentido. Si engaña, será engañado. Se nos enseña también que la facultad de imaginar juega un papel principal en el juego de la vida. Guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él salen las cuestiones de la vida. Esto significa que lo que el hombre imagina, tarde o temprano, lo exterioriza en sus asuntos. Sé de un hombre que temía una determinada enfermedad. Era una enfermedad muy rara y difícil de contraer, pero se la imaginaba continuamente y leía sobre ella hasta que se manifestó en su cuerpo. Luego murió. Murió víctima de la imaginación distorsionada. Así que vemos que para jugar con éxito el juego de la vida, debemos entrenar la facultad de imaginar. Una persona con una facultad de imaginar entrenada para imaginar solo el bien, trae a su vida todo deseo justo de su corazón. La imaginación, salud, riqueza, amor, amigos, expresión perfecta de sí mismo y sus más altos ideales. La imaginación ha sido llamada la tijera de la mente y siempre está cortando, cortando, día a día, las imágenes que el hombre ve allí. Y tarde o temprano se encuentra con sus propias creaciones en su mundo exterior. Para entrenar la imaginación con éxito, el hombre debe comprender el funcionamiento de su mente. Los griegos decían, conócete a ti mismo. Hay tres departamentos de la mente que son el subconsciente, el consciente y el superconsciente. El subconsciente es simplemente poder, pero sin dirección. Es como el vapor o la electricidad y hace lo que se le indica que haga y no tiene poder de inducción. Todo lo que el hombre siente profundamente o imagina con claridad se imprime en la mente subconsciente y se lleva a cabo con el más mínimo detalle. Por ejemplo, una mujer que conozco, cuando era niña, siempre hacía creer que era viuda. Se vestía con ropas negras y llevaba un largo velo negro y la gente pensaba que era muy inteligente y divertida. Creció y se casó con un hombre del que estaba profundamente enamorada. Al poco tiempo, él murió y ella llevó un negro y un amplio velo durante muchos años. La imagen de sí misma como viuda se imprimió en la mente subconsciente y a su debido tiempo se resolvió por sí misma, a pesar de los estragos creados. La mente consciente ha sido llamada mente mortal o carnal. Es la mente humana y ve la vida tal y como parece ser. Ve la muerte, el desastre, la enfermedad, la pobreza y las limitaciones de todo tipo. Además, impresiona al subconsciente. La mente superconsciente es la mente de Dios dentro de cada hombre y es el reino de las ideas perfectas. En ella se encuentra el patrón perfecto del que habla Platón, el diseño divino, pues hay un diseño divino para cada persona. Hay un lugar que debes llenar y que nadie más puede llenar, algo que debes hacer que nadie más puede hacer. Hay una imagen perfecta de esto en la mente superconsciente. Suele pasar por el consciente como un ideal inalcanzable, algo demasiado bueno para ser verdad. En realidad, es el verdadero destino del hombre que se le muestra desde la inteligencia infinita que está dentro de él. Muchas personas, sin embargo, ignoran su verdadero destino y se esfuerzan por conseguir cosas y situaciones que no les pertenecen y que de conseguirlas solo les traerían fracaso e insatisfacción. Por ejemplo, una mujer vino a verme y me pidió que dijera la palabra de que se casaría con cierto hombre del que estaba muy enamorada. Ella lo llamaba A.B. Le contesté que esto sería una violación de la ley espiritual, pero que yo hablaría la palabra por el hombre correcto, la selección divina, el hombre que le pertenecía a ella por derecho divino. Añadí, si A.B. es el hombre adecuado, no puedes perderlo, y si no lo es, recibirás su equivalente. Ella veía a A.B. con frecuencia, pero no avanzaba en su amistad. Una noche me llamó y me dijo, ¿Sabes? Desde hace una semana, A.B. no me parece tan maravilloso. Yo le contesté, tal vez él no sea la selección divina, otro hombre puede ser el adecuado. Poco después, conoció a otro hombre que se enamoró de ella al instante y que dijo que era su ideal. De hecho, le dijo todas las cosas que ella siempre había deseado que le dijera a A.B. Ella comentó, fue bastante extraño. Ella pronto correspondió a su amor y perdió todo interés en A.B. Esto demuestra la ley de la sustitución. Una idea correcta fue sustituida por una incorrecta, por lo que no hubo pérdida ni sacrificio alguno. Jesucristo dijo, Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y dijo que el reino estaba dentro del hombre. El reino es el reino de las ideas correctas, o del patrón divino. Jesucristo enseñó que las palabras del hombre jugaban un papel principal en el juego de la vida. Él dijo, Por vuestras palabras sois justificados, y por vuestras palabras sois condenados. Muchas personas han traído el desastre a sus vidas por medio de palabras ociosas. Por ejemplo, una mujer me preguntó una vez por qué su vida era ahora una pobreza de limitaciones. Antes tenía una casa, estaba rodeada de cosas hermosas y tenía mucho dinero. Pero descubrimos que a menudo se había cansado de la gestión de su casa. Y había dicho repetidamente, Estoy harta de las cosas. Ojalá viviera en un baúl. Y añadió, Hoy estoy viviendo en ese baúl. Se había metido a sí misma en un baúl. La mente subconsciente no tiene sentido del humor. Y la gente suele bromear con sus experiencias infelices. Por ejemplo, una mujer que tenía mucho dinero bromeaba continuamente con prepararse para la casa de los pobres. En pocos años estaba casi en la miseria, habiendo impresionado a la mente subconsciente con una imagen de carencia y limitación. Afortunadamente, la ley funciona en ambos sentidos, y una situación de carencia puede cambiarse por una de abundancia. Por ejemplo, una mujer acudió a mí un caluroso día de verano para un tratamiento de prosperidad. Estaba agotada, abatida y desanimada. Dijo que sólo poseía ocho dólares en el mundo. Y le dije, Bien, bendeciremos los ocho dólares y los multiplicaremos, como Jesucristo multiplicó los peces y los panes. Pues él enseñó que todo hombre tenía el poder de bendecir y multiplicar y de sanar y prosperar. Ella dijo, ¿Qué debo hacer ahora? Yo le contesté, Sigue la intuición. ¿Tienes una corazonada para hacer algo o para ir a algún sitio? Intuición significa intuición o ser enseñado desde dentro. Es la guía infalible del hombre, y trataré más ampliamente sus leyes en un capítulo siguiente. La mujer respondió, No lo sé, parece que tengo la corazonada de ir a casa. Tengo el dinero justo para el viaje en coche. Su hogar estaba en una ciudad lejana y era uno de carencia y limitación. Y la mente razonadora le había dicho, Quédate en Nueva York y consigue trabajo y gana algo de dinero. Yo le respondí, Entonces vuelve a casa. Nunca violes una corazonada. Le dije las siguientes palabras, El espíritu infinito abre el camino de la gran abundancia para X, lo que sea. Es un imán irresistible para todo lo que le pertenece por derecho divino. Le dije que lo repitiera también continuamente. Ella se fue a casa inmediatamente. Al llamar a una mujer un día, se conectó con una vieja amiga de su familia. A través de esta amiga, ella recibió miles de dólares de la manera más milagrosa. Ella me ha dicho a menudo, Cuéntale a la gente sobre la mujer que vino a ti con ocho dólares y una corazonada. Siempre hay abundancia en el camino del hombre, pero solo puede ser traída a la manifestación a través del deseo, la fe o la palabra hablada. Jesucristo puso de manifiesto que el hombre debe de dar el primer paso. Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. En las Escrituras leemos. En cuanto a las obras de mis manos, ordenadme. La inteligencia infinita, Dios, está siempre dispuesta a realizar las más pequeñas o grandes exigencias del hombre. Todo deseo, expresado o no, es una demanda. A menudo nos sobresaltamos al ver que un deseo se cumple de repente. Por ejemplo, una Pascua, habiendo visto muchos rosales hermosos en los escaparates de las floristerías, desee recibir uno, y por un instante vi que lo llevaban mentalmente a la puerta. Llegó la Pascua y con ella un hermoso rosal. Al día siguiente le di las gracias a mi amiga y le dije que era justo lo que quería. Ella me contestó. No te envíe un rosal, te envíe lirios. El hombre había mezclado el pedido y me envió un rosal, simplemente porque yo había puesto en marcha la ley y tenía que tener un rosal. Nada se interpone entre el hombre y sus más altos ideales y todos los deseos de su corazón, sino la duda y el miedo. Cuando el hombre pueda desear sin preocuparse, todo deseo se cumplirá instantáneamente. En un capítulo siguiente explicaré más detalladamente la razón científica de esto y cómo el miedo debe ser borrado de la conciencia. Es el único enemigo del hombre. El miedo a la carencia, el miedo al fracaso, el miedo a la enfermedad, el miedo a la pérdida y el sentimiento de inseguridad en algún plano. Jesucristo dijo, ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Así que podemos ver que debemos sustituir el miedo por la fe, porque el miedo es sólo una fe invertida. Es la fe en el mal lugar del bien. El objetivo del juego de la vida es ver claramente el propio bien y borrar todas las imágenes mentales del mal. Esto debe hacerse impresionando a la mente subconsciente con la realización del bien. Un hombre muy brillante que ha alcanzado un gran éxito me dijo que de repente había borrado todo el miedo de su conciencia, leyendo un cartel que colgaba en una habitación. Vio impresa en grandes letras esta afirmación. ¿Por qué preocuparse? Probablemente nunca sucederá. Estas palabras se grabaron de forma indeleble en su subconsciente y ahora tiene la firme convicción de que sólo el bien puede llegar a su vida. Por lo tanto, sólo el bien puede manifestarse. En el siguiente capítulo me ocuparé de los diferentes métodos de impresión de la mente subconsciente. Es el fiel servidor del hombre, pero hay que tener cuidado de darle las órdenes correctas. El hombre tiene siempre un oyente silencioso a su lado, que es su mente subconsciente. Cada pensamiento, cada palabra, se imprime en ella y se lleva a cabo con un detalle asombroso. Es como un cantante que graba en el disco sensible de la placa fonográfica. Cada nota y tono de la voz del cantante se registra. Si tose o vacila, también se registra. Así que rompamos todos los viejos y malos registros en la mente subconsciente, los registros de nuestras vidas que no deseamos conservar y hagamos unos nuevos y hermosos. Di estas palabras en voz alta, pero con poder y convicción. Ahora aplasto y demuelo todo registro falso en mi mente subconsciente. Volverán al montón de polvo de su nada nativa, porque vinieron de mis propias imaginaciones vanas. Ahora hago mis registros perfectos a través del Cristo interior, los registros de la salud, la riqueza, el amor y la perfecta autoexpresión. Este es el cuadrado de la vida, el juego completado. En los siguientes capítulos mostraré cómo el hombre puede cambiar sus condiciones cambiando sus palabras. Cualquier hombre que no conozca el poder de la palabra está atrasado. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Capítulo 2 La ley de la prosperidad Sí, el Todopoderoso será tu defensa y tendrás dinero en abundancia. Uno de los mayores mensajes dados a la raza a través de las Escrituras es que Dios es el suministro del hombre y que el hombre puede liberar a través de su palabra hablada todo lo que le pertenece por derecho divino. Sin embargo, debe tener una fe perfecta en su palabra hablada. Isaías dijo Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que cumplirá aquello a lo que es enviada. Sabemos ahora que las palabras y los pensamientos son una tremenda fuerza vibratoria que siempre moldea el cuerpo y los asuntos del hombre. Una mujer vino a mí en gran aflicción y dijo que iba a ser demandada el día 15 del mes por 3.000 dólares. No sabía cómo conseguir el dinero y estaba desesperada. Le dije que Dios será su suministro y que hay un suministro para cada demanda. Así que dije la palabra. Di las gracias porque la mujer recibiría 3.000 dólares en el momento adecuado y de la manera correcta. Le dije que ella debía tener una fe perfecta y actuar su fe perfecta. Llegó el día 15, pero el dinero no se había materializado. Me llamó por teléfono y me preguntó qué debía hacer. Yo le contesté Es sábado, así que hoy no te van a demandar. Tu parte es actuar con riqueza, mostrando así una fe perfecta en que lo recibirás el lunes. Me pidió que almorzara con ella para armarse de valor. Cuando me reuní con ella en un restaurante, le dije No es momento de economizar. Pide un almuerzo caro. Actúa como si ya hubieras recibido los 3.000 dólares. Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Debes actuar como si ya lo hubieras pedido. A la mañana siguiente, me llamó por teléfono y me pidió que me quedara con ella durante el día. Le dije No, estás divinamente protegida y Dios nunca es demasiado tarde. Por la noche, volvió a llamar por teléfono muy emocionada y dijo Querida, ha ocurrido un milagro. Estaba sentada en mi habitación esta mañana cuando sonó el timbre de la puerta. Yo le dije a la criada No dejes entrar a nadie. La criada, sin embargo, miró por la ventana y dijo Es tu primo de la larga barba blanca. Así que le dije Llámalo, me gustaría verle. Estaba doblando en la esquina cuando oyó la voz de la criada y volvió. Habló durante una hora y justo cuando se iba me dijo Por cierto, ¿cómo están las finanzas? Le dije que necesitaba el dinero y él me dijo Pues querida, te daré 3.000 dólares el primero de mes. No me gustó decirle que me iban a demandar. ¿Qué voy a hacer? No lo recibiré hasta primeros de mes y debo tenerlo mañana, le dije. Seguiré intentándolo. También le dije El espíritu nunca es demasiado tarde. Doy gracias de que haya recibido el dinero en el plano invisible y que se manifieste a tiempo. A la mañana siguiente, su primo la llamó y le dijo Ven a mi oficina esta mañana y te daré el dinero. Aquella tarde, tenía 3.000 dólares en su haber en el banco y extendió cheques tan rápidamente como su excitación se lo permitía. Si uno pide el éxito y se prepara para el fracaso, obtendrá la situación para la que se ha preparado. Por ejemplo, un hombre acudió a mí pidiéndome que le dijera la palabra de que una determinada deuda sería anulada. Me di cuenta de que pasó su tiempo planeando lo que le diría al hombre cuando no pagara su cuenta, neutralizando así mis palabras. Debería haberse visto a sí mismo pagando la deuda. Tenemos una maravillosa ilustración de esto en la Biblia, relacionada con los tres reyes que estaban en el desierto, sin agua para sus hombres ni caballos. Consultaron al profeta Eliseo que les dio este sorprendente mensaje. Así, dice el Señor, no veréis viento ni veréis lluvia, pero haced que este valle se llene de acequias. El hombre debe prepararse para lo que ha pedido, cuando no hay la mayor señal de ello a la vista. Por ejemplo, una mujer se vio en la necesidad de buscar un apartamento durante el año en que había una gran escasez de apartamentos en Nueva York. Se consideraba casi un imposible. Y sus amigos lo lamentaban por ella y le decían ¡Qué pena! Tendrás que guardar tus muebles y vivir en un hotel. Ella respondió ¡No tenéis que sentir pena por mí! Soy un superhombre y conseguiré un apartamento. Ella pronunció las palabras ¡Espíritu infinito! ¡Abre el camino para el apartamento adecuado! Ella sabía que había una oferta para cada demanda y que estaba incondicionada trabajando en el plano espiritual y que uno con Dios es mayoría. Había contemplado la posibilidad de comprar mantas nuevas cuando el tentador que es el pensamiento adverso a la mente y razonadora le sugería ¡No compres las mantas! Tal vez después de todo no consigas un apartamento y no te sirvan. Sin embargo ella respondía rápidamente ¡Cabaré mis zanjas comprando las mantas! Así que se preparó para el apartamento. Actuó como si ya lo tuviera. Encontró uno de forma milagrosa y se lo dieron a pesar de que había más de 200 solicitantes. Las mantas mostraron una fe activa. No hace falta decir que las zanjas cavadas por los tres reyes en el desierto se llenaron a rebosar. Entrar en el ritmo espiritual no es fácil para la persona común. Los pensamientos adversos de la duda y el miedo surgen del subconsciente. Son el ejército de los extraterrestres que hay que poner en fuga. Esto explica por qué a menudo es más oscuro antes del amanecer. Una gran demostración suele ir precedida de pensamientos atormentadores. Habiendo hecho una declaración de alta verdad espiritual, uno desafía las viejas creencias en el subconsciente y el error es expuesto para ser apagado. Este es el momento en que uno debe hacer sus afirmaciones de la verdad repetidamente y regocijarse y dar las gracias por haber recibido ya. Antes de que llaméis os responderé. Esto significa que todo don bueno y perfecto es ya del hombre esperando su reconocimiento. El hombre sólo puede recibir lo que se ve a sí mismo recibiendo. A los hijos de Israel se les dijo que podían tener toda la tierra que pudieran ver. Esto es cierto para todo hombre. Sólo tiene la tierra dentro de su propia visión mental. Cada gran obra, cada gran logro se ha manifestado a través de mantener la visión y a menudo justo antes del gran logro. Viene del aparente fracaso y el desánimo. Los hijos de Israel cuando llegaron a la tierra prometida tuvieron miedo de entrar porque decían que estaba llena de gigantes que los hacían sentir como saltamontes y allí vimos a los gigantes y nos sentimos a nuestro parecer como saltamontes. Esta es la experiencia de casi todos los hombres. Sin embargo, el que conoce la ley espiritual no se deja perturbar por la apariencia y se regocija mientras está todavía en el cautiverio. Es decir, se aferra a su visión y da gracias porque el fin se ha cumplido, ha recibido. Jesucristo dio un maravilloso ejemplo de esto. Dijo a sus discípulos, ¿no decís que aún faltan cuatro meses para que llegue la cosecha? He aquí que os digo que levantéis los ojos y miréis los campos porque ya están maduros para la siega. Su clara visión traspasó el mundo de la materia y vio claramente el mundo de la cuarta dimensión, las cosas como son realmente, perfectas y completas en la mente divina. Así que el hombre debe mantener siempre la visión del final de su viaje y exigir la manifestación de lo que ya ha recibido. Puede ser su salud perfecta, el amor, el suministro, la expresión personal, el hogar o los amigos. Todas son ideas acabadas y perfectas registradas en la mente divina y deben venir a través de él, no a él. Por ejemplo, un hombre vino a mí pidiendo tratamientos para el éxito. Era imperativo que recaudara en un plazo determinado 50.000 dólares para su negocio. El plazo estaba a punto de cumplirse cuando acudió a mí desesperado. Nadie quería invertir en su empresa y el banco le había negado rotundamente un préstamo. Le contesté, supongo que perdiste tu temple mientras estabas en el banco, por lo tanto tu poder. Puedes controlar cualquier situación si primero te controlas a ti mismo. Vuelve al banco, añadí, y te trataré. Mi tratamiento fue te identificas en el amor con el espíritu de todos los relacionados con el banco. Deja que la idea divina salga de esta situación. Me respondió, mujer, estás hablando de un imposible. Mañana es sábado, el banco cierra a las 12 y mi tren no me llevará hasta las 10 y el plazo se acaba mañana y de todos modos no lo harán. Es demasiado tarde. Yo le contesté, Dios no necesita tiempo y nunca es demasiado tarde. Con él todo es posible. Además, añadí, no sé nada de negocios, pero lo sé todo de Dios. Él contestó, todo suena bien cuando me siento aquí a escucharte, pero cuando salgo es terrible. Vivía en una ciudad lejana y no tuve noticias suyas durante una semana. Luego llegó una carta que decía, tenías razón, conseguí el dinero y nunca más dudaré de la verdad de todo lo que me dijiste. Le vi unas semanas después y le pregunté, ¿qué ha pasado? Evidentemente, tuviste mucho tiempo después de todo, me contestó. Mi tren se retrasó y llegué a las 12 menos 15 minutos. Entré en el banco tranquilamente y les dije, he venido por el préstamo y me lo dieron sin rechistar. Eran los últimos 15 minutos del tiempo que se le había asignado y el Espíritu Infinito no llegó demasiado tarde. En este caso, el hombre no podría haberse manifestado solo. Necesitaba que alguien le ayudara a mantener la visión. Esto es lo que un hombre puede hacer por otro. Jesucristo conocía la verdad de esto cuando dijo, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Uno se acerca demasiado a sus propios asuntos y se vuelve dudoso y temeroso. El amigo o sanador ve claramente el éxito, la salud o la prosperidad y nunca vacila porque no está cerca de la situación. Es mucho más fácil demostrar para otra persona que para uno mismo por lo que una persona no debe dudar en pedir ayuda si se siente vacilante. Un agudo observador de la vida dijo una vez, ningún hombre puede fracasar si una persona lo ve triunfar. Tal es el poder de la visión y muchos grandes hombres han debido su éxito a una esposa o a una hermana o a un amigo que creyó en él y se mantuvo sin vacilar en el modelo perfecto. Capítulo 3 El poder de la palabra Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Una persona que conoce el poder de la palabra se vuelve muy cuidadosa de su conversación. Solo tiene que observar la reacción de sus palabras para saber que no vuelven vacías. A través de su palabra hablada el hombre está continuamente haciendo leyes para sí mismo. Conocí a un hombre que decía siempre pierdo un coche invariablemente sale justo cuando llego. Su hija decía siempre cojo un coche es seguro que viene justo cuando llego. Esto ocurrió durante años. Cada uno había hecho una ley distinta para sí mismo una de fracaso y otra de éxito. Esta es la psicología de las supersticiones. La herradura o la pata de conejo no contienen ningún poder pero la palabra del hombre y la creencia de que le traerá buena suerte crea expectativa en la mente subconsciente y atrae una situación afortunada. Sin embargo encuentro que esto no funciona cuando el hombre ha avanzado espiritualmente y conoce una ley superior. Uno no puede volver atrás y debe apartar las imágenes esculpidas. Por ejemplo dos hombres de mi clase habían tenido un gran éxito en los negocios durante varios meses cuando de repente todo se fue al garete. Tratamos de analizar la situación y descubrí que en lugar de hacer sus afirmaciones y buscar a Dios para el éxito y la prosperidad cada uno había comprado un mono de la suerte. Les dije oh ya veo han estado confiando en los monos de la suerte en vez de en Dios. Dejad los monos de la suerte e invocad la ley del perdón pues el hombre tiene poder para perdonar o neutralizar sus errores. Decidieron tirar a los monos de la suerte por un pozo de carbón y todo volvió a ir bien. Esto no significa sin embargo que uno deba tirar todos los adornos o herraduras de la suerte de la casa sino que debe reconocer que el poder que hay detrás es el único poder Dios y que el objeto simplemente le da un sentimiento de expectación. Un día estaba con una amiga que estaba muy desesperada y al cruzar la calle recogió una herradura. Inmediatamente se llenó de alegría y esperanza. Dijo que Dios le había enviado la herradura para mantener su valor. De hecho en ese momento era lo único que podía haber registrado en su conciencia. Su esperanza se convirtió en fe y al final hizo una maravillosa demostración. Quiero dejar claro que los hombres mencionados anteriormente dependían de los monos mientras que esta mujer reconoció el poder de la herradura. Sé que en mi propio caso me costó mucho tiempo salir de la creencia de que cierta cosa traía decepción. Si la cosa ocurría la decepción seguía invariablemente. Encontré que la única manera de hacer un cambio en el subconsciente era afirmando no hay dos poderes solo hay un poder Dios por lo tanto no hay decepciones y esa cosa significa una feliz sorpresa. Enseguida noté un cambio y empezaron a llegarme sorpresas felices. Tengo una amiga que decía que nada podía inducirla a caminar bajo una escalera. Yo le dije si tienes miedo estás cediendo a la creencia en dos poderes el bien y el mal en lugar de uno. Como Dios es absoluto no puede haber ningún poder opuesto a menos que el hombre haga el falso del mal para sí mismo. Para demostrar que crees en un solo poder Dios y que no hay poder ni realidad en el mal pasa por debajo de la siguiente escalera que veas. Poco después fue a su banco. Quería abrir su caja en la caja fuerte y en su camino había una escalera. Era imposible llegar a la caja sin pasar por debajo de la escalera. Tembló de miedo y se dio la vuelta. No podía enfrentarse al león en su camino. Sin embargo cuando llegó a la calle mis palabras resonaron en sus oídos y decidió volver y pasar por debajo. Fue un gran momento en su vida ya que las escaleras la habían mantenido esclavizada durante años. Volvió sobre sus pasos hasta la bóveda y la escalera ya no estaba allí. Esto ocurre muy a menudo. Si uno está dispuesto a hacer algo que le da miedo no tiene por qué hacerlo. Es la ley de la no resistencia que tan poquito se entiende. Alguien ha dicho que el valor contiene genio y magia. Afronta una situación sin miedo y no hay situación que afrontar. Se cae por su propio peso. La explicación es que el miedo atrajo la escalera en el camino de la mujer y la intrepidez la eliminó. Así las fuerzas invisibles están siempre trabajando para el hombre que siempre está moviendo los hilos aunque no lo sepa. Debido al poder vibratorio de las palabras todo lo que el hombre expresa comienza a ser atraído. Las personas que hablan continuamente de la enfermedad invariablemente la atraen. Una vez que el hombre conoce la verdad no puede ser demasiado cuidadoso con sus palabras. Por ejemplo tengo un amigo que a menudo dice por teléfono venga a verme y tengamos una buena charla a la antigua. Esta charla a la antigua significa una hora de entre 500 y 1000 palabras destructivas cuyos temas principales son la pérdida la carencia el fracaso y la enfermedad. Yo le respondo no se lo agradezco ya he tenido suficientes charlas a la antigua en mi vida son demasiado caras pero estaré encantado de tener una charla a la nueva y hablar de lo que queremos y no de lo que no queremos. Hay un viejo dicho que dice que el hombre solo se atreve a usar sus palabras para tres propósitos para curar bendecir o prosperar. Lo que el hombre dice de los demás se dirá de él lo que le desea para otro le estará deseando para sí mismo. Las maldiciones como las gallinas vuelven a casa para dormir si un hombre desea a alguien mala suerte seguro que él mismo atraerá la mala suerte si desea ayudar a alguien a tener éxito está deseando y ayudándose a sí mismo a tener éxito. El cuerpo puede ser renovado y transformado a través de la palabra hablada y la visión clara y la enfermedad puede ser completamente eliminada de la conciencia. El metafísico sabe que toda enfermedad tiene una correspondencia mental y para curar el cuerpo hay que curar el alma. El alma es la mente subconsciente y debe ser salvada del pensamiento erróneo. En el Salmo 23 leemos Él restaura mi alma. Esto significa que la mente subconsciente o alma debe ser restaurada con las ideas correctas y el matrimonio místico es el matrimonio del alma y el espíritu o la mente subconsciente y superconsciente. Deben ser uno. Cuando el subconsciente es inundado con las ideas perfectas del superconsciente Dios y el hombre son uno. Yo y el Padre somos uno. Es decir el hombre es uno con el reino de las ideas perfectas. Es el hombre hecho a semejanza e imagen de Dios y se le da poder y dominio sobre todas las cosas creadas. Su mente su cuerpo y sus asuntos. Se puede decir que toda enfermedad e infelicidad proviene de la violación de la ley del amor. Un nuevo mandamiento os doy amaos los unos a los otros y en el juego de la vida el amor o la buena voluntad se lleva todas las bazas. Por ejemplo una mujer que conozco tuvo durante años una apariencia de una terrible enfermedad de la piel. Los médicos le dijeron que era incurable y ella estaba desesperada. Estaba en el escenario y temía que pronto tendría que dejar su profesión y no tendría ningún otro medio de sustento. Sin embargo consiguió un buen contrato y en la noche del estreno tuvo un gran éxito. Recibió halagos de los críticos y se sintió feliz y eufórica. Al día siguiente recibió una noticia de despido. Un hombre del reparto estaba celoso de su éxito y había provocado su despido. Sintió que el odio y el resentimiento se apoderaban completamente de ella y gritó oh dios mío no permitas que odia a ese hombre. Esa noche trabajó durante horas en silencio. Dijo pronto entré en un silencio muy profundo. Parecía estar en paz conmigo misma con el hombre y con el mundo entero. Continué así durante las dos noches siguientes y al tercer día descubrí que estaba completamente curada de la enfermedad de la piel. Al pedir amor o buena voluntad había cumplido la ley porque el amor es el cumplimiento de la ley y la enfermedad que provenía del resentimiento subconsciente fue eliminada. La crítica continua produce reumatismo ya que los pensamientos críticos e inarmónicos provocan depósitos antinaturales en la sangre que se instalan en las articulaciones. Los celos el odio la falta de perdón el miedo etc. causan falsos crecimientos. Toda enfermedad es causada por una mente que no está tranquila. Una vez dije en mi clase es inútil preguntarle a alguien ¿qué te pasa? También podríamos decir ¿quién te pasa? La falta de perdón es la causa más prolífica de enfermedad endurece las arterias o el hígado y afecta a la vista. En su tren hay un sinfín de males. Un día visité a una mujer que me dijo que estaba enferma por haber comido una ostra envenenada. Yo le contesté ¡Oh no! La ostra era inofensiva tú la envenenaste ¿qué te pasa? Ella respondió sobre 19 personas se había peleado con 19 personas y se había vuelto tan inarmónica que atrajo a la ostra equivocada. Cualquier inarmonía en lo externo indica que hay inarmonía mental como el interior es el exterior. Los únicos enemigos del hombre están dentro de sí mismo y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. La personalidad es uno de los últimos enemigos a vencer ya que este planeta está tomando su iniciación en el amor y fue el mensaje de Cristo que dijo paz en la tierra buena voluntad hacia el hombre. El hombre iluminado por lo tanto se esfuerza por perfeccionarse en el prójimo. Su trabajo es consigo mismo para enviar buena voluntad y bendiciones a cada hombre y lo maravilloso es que si uno bendice a un hombre no tiene poder para dañarlo. Por ejemplo un hombre vino a mí pidiendo que lo tratara para tener éxito en los negocios. Estaba vendiendo maquinaria y un rival apareció en escena con lo que proclamaba que era una máquina mejor y mi amigo tenía la derrota. Le dije en primer lugar hay que eliminar todo temor y saber que Dios protege tus intereses. Y además que la idea divina debe salir de la situación. Es decir la máquina correcta será vendida por el hombre correcto al hombre correcto. Y añadí no tengas ni un solo pensamiento crítico hacia ese hombre bendígalo todo el día y esté dispuesto a no vender su máquina si no es la idea divina. Así que fue a la reunión sin miedo y sin resistencia y bendiciendo al otro hombre. Dijo que el resultado fue muy notable. La máquina del otro hombre se negó a funcionar y él vendió la suya sin la menor dificultad. Pero yo os digo que améis a vuestros enemigos que bendigáis a los que os maldicen que hagáis el bien a los que os odian y que recéis por los que os maltratan y os persiguen. La buena voluntad produce una gran aura de protección en torno a quien la envía y ningún arma que se forme contra él prosperará. En otras palabras el amor y la buena voluntad destruyen a los enemigos dentro de uno mismo por lo que no se tienen enemigos en el exterior. Hay paz en la tierra para el que envía la buena voluntad al hombre. Capítulo 4 La ley de la no resistencia No te resistas al mal no te dejes vencer por el mal sino vence el mal con el bien. Nada en la tierra puede resistirse a una persona absolutamente no resistente. Los chinos dicen que el agua es el elemento más poderoso porque es perfectamente no resistente. Puede desgastar una roca y barrer todo ante ella. Jesucristo dijo No resistáis el mal porque sabía que en realidad no hay ningún mal por lo tanto nada que resistir. El mal ha venido de la vaga imaginación del hombre o de la creencia en dos poderes el bien y el mal. Hay una antigua leyenda que Adán y Eva comieron de malla del árbol de la ilusión y vieron dos poderes en lugar de un poder Dios. Por lo tanto el mal es una ley falsa que el hombre ha hecho para sí mismo a través del psicoma o sueño del alma. El sueño del alma significa que el alma del hombre ha sido hipnotizada por la creencia de la raza que es el pensamiento carnal o mortal y sus asuntos han superado sus ilusiones. Hemos leído en un capítulo anterior que el alma del hombre es su mente subconsciente y todo lo que se siente profundamente bueno o malo es exteriorizado por ese fiel servidor. Su cuerpo y sus asuntos muestran lo que ha estado imaginando. El enfermo ha representado la enfermedad, el pobre la pobreza, el rico la riqueza. La gente suele decir ¿por qué un niño pequeño atrae la enfermedad cuando es demasiado joven incluso para saber lo que significa? Yo respondo que los niños son sensibles y receptivos a los pensamientos de los demás sobre ellos y a menudo exteriorizan los temores de sus padres. Una vez oí decir a un metafísico si no diriges tú mismo tu subconsciente otro lo hará por ti. Las madres a menudo inconscientemente atraen la enfermedad y el desastre a sus hijos manteniéndolos continuamente en pensamientos de miedo y vigilando los síntomas. Por ejemplo una amiga preguntó a una mujer si su pequeña había tenido sarampión. Ella respondió rápidamente todavía no. Esto implicaba que estaba esperando la enfermedad y por lo tanto preparando el camino para lo que no quería para ella y para su hijo. Sin embargo el hombre que está centrado y establecido en el pensamiento correcto el hombre que envía sólo buena voluntad a su prójimo y que no tiene miedo no puede ser tocado o influenciado por los pensamientos negativos de los demás. De hecho podría entonces recibir sólo pensamientos buenos ya que él mismo envía sólo pensamientos buenos. La resistencia es el infierno pues coloca al hombre en un estado de tormento. Un metafísico me dijo una vez una receta maravillosa para tomar todos los trucos en el juego de la vida es el colmo de la no resistencia y me la dijo de esta manera en una época de mi vida bautizaba a los niños y por supuesto tenían muchos nombres ahora ya no bautizo niños sino que bautizo acontecimientos pero a cada acontecimiento le doy el mismo nombre si tengo un fracaso lo bautizo con éxito en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo en esto vemos la gran ley de la transmutación fundada en la no resistencia a través de su palabra todo fracaso se transmutaba en éxito por ejemplo una mujer que necesitaba dinero y que conocía la ley espiritual de la opulencia se encontraba continuamente en un negocio con un hombre que la hacía sentir muy pobre él hablaba de carencias y limitaciones y ella comenzó a contagiarse de sus pensamientos de pobreza por lo que le desagradaba y le culpaba de su fracaso ella sabía que para demostrar su suministro primero debía sentir que había recibido un sentimiento de opulencia debía perecer a su manifestación un día se dio cuenta de que estaba resistiendo la situación y viendo dos poderes en lugar de uno así que bendijo al hombre y bautizó la situación como éxito además afirmó como sólo hay un poder que es dios este hombre está aquí para mi bien y mi prosperidad poco después conoció a través de este hombre a una mujer que le dio por un servicio prestado varios miles de dólares y el hombre se trasladó a una ciudad lejana y se desvaneció armoniosamente de su vida afirma todo hombre es un eslabón de oro en la cadena de mi bien pues todos los hombres son dios en manifestación esperando la oportunidad que el propio hombre le da para servir al plano divino de su vida bendice a tu enemigo y le robarás sus municiones sus flechas serán transmutadas en bendiciones esta ley es válida tanto para las naciones como para los individuos bendice a una nación envía amor y buena voluntad a cada uno de sus habitantes y se le roba su poder de daño el hombre solo puede tener la idea correcta de la no resistencia a través de la comprensión espiritual mis alumnos han dicho a menudo no quiero ser un felpudo y yo les respondo cuando usas la no resistencia con sabiduría nadie podrá pasar por encima de ti otro ejemplo un día estaba esperando impacientemente una llamada telefónica importante me resistí a todas las llamadas que entraban y no hice ninguna llamada saliente razonando que podría interferir con la que estaba esperando en lugar de decir las ideas divinas nunca entran en conflicto la llamada llegará en el momento oportuno dejando que la inteligencia infinita se encargue de ello comencé a manejar las cosas yo mismo hice mi batalla no la de Dios y seguí tenso y ansioso el timbre no sonó durante una hora aproximadamente y al mirar el teléfono descubrí que el receptor había estado apagado durante ese tiempo y que el teléfono estaba desconectado mi ansiedad el miedo y la creencia en las interferencias habían provocado un eclipse total del teléfono al darme cuenta de lo que había hecho comencé a bendecir la situación de inmediato la bauticé como éxito y afirmé no puedo perder ninguna llamada que me pertenezca por derecho divino estoy bajo la gracia y no bajo la ley un amigo salió corriendo hacia el teléfono más cercano para avisar a la compañía y reconectar entró en una tienda de comestibles abarrotada pero el propietario dejó a sus clientes y atendió él mismo la llamada mi teléfono se conectó de inmediato y dos minutos más tarde recibí una llamada muy importante y aproximadamente una hora después la que había estado esperando los barcos de uno llegan sobre un mar en calma mientras el hombre se resista a una situación la tendrá consigo si huye de ella ésta correrá tras él por ejemplo un día le repetí esto a una mujer y me respondió que cierto es yo era infeliz en casa me disgustaba mi madre que era crítica y dominante así que me escapé y me casé pero me casé con mi madre porque mi marido era exactamente como mi madre y tuve que volver a enfrentarme a la misma situación ponte de acuerdo con tu adversario rápidamente eso significa estar de acuerdo con que la situación adversa es buena no molestarse por ella y se cae por su propio peso ninguna de estas cosas me conmueve es una afirmación maravillosa la situación inarmónica proviene de alguna inarmonía dentro del propio hombre cuando no hay en él ninguna respuesta emocional a una situación inarmónica ésta se desvanece para siempre de su camino así que vemos que el trabajo del hombre es siempre consigo mismo la gente me ha dicho da tratamientos para cambiar a mi marido o a mi hermano y yo respondo no daré tratamientos para cambiarte a ti cuando tú cambies tu marido y tu hermano cambiarán uno de mis alumnos tenía la costumbre de mentir le dije que era un método fallido y que si mentía le mentirían ella contestó no me importa no puedo salir adelante sin mentir un día estaba hablando por teléfono con un hombre del que estaba muy enamorada se volvió hacia mí y me dijo no me fío de él sé que me miente le contesté bueno tú misma mientes así que alguien tiene que mentirte y seguro que será la persona de la que quieres la verdad algún tiempo después la vi y me dijo estoy curada de mentir yo le pregunté ¿qué te ha curado? y ella respondió he estado viviendo con una mujer que mentía peor que yo uno se cura a menudo de sus defectos viéndolos en los demás la vida es un espejo y solo nos encontramos a nosotros mismos reflejados en nuestros asociados vivir en el pasado es un método de fracaso y una violación de la ley espiritual Jesucristo dijo he aquí ahora es el tiempo aceptable ahora es el día de la salvación la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal los ladrones del tiempo son el pasado y el futuro el hombre debe bendecir el pasado y olvidarlo si lo mantiene en la esclavitud y bendecir el futuro sabiendo que le tiene reservadas infinitas alegrías pero vivir plenamente en el ahora por ejemplo una mujer vino a verme dejándose de que no tenía dinero para comprar los regalos de navidad y me dijo el año pasado fue muy diferente tenía mucho dinero y hacía unos regalos preciosos y este año apenas tengo un céntimo yo le contesté nunca demostrarás que tienes dinero mientras seas patético y vivas en el pasado vive plenamente en el ahora y prepárate para hacer regalos de navidad cava tus zanjas y el dinero llegará ella exclamó ya sé lo que voy a hacer compraré hilo de espumillón sellos navideños y papel de regalo yo le contesté hazlo y los regalos vendrán y se pegarán a los sellos de navidad esto también mostraba intrepidez financiera y fe en dios ya que la mente razonadora decía guarda cada centavo que tengas ya que no estás segura de recibir más compró los sellos el papel y el cordel y unos días antes de navidad recibió un regalo de varios cientos de dólares la compra de los sellos y el cordel había impresionado al subconsciente con la expectativa y abrió el camino para la manifestación del dinero compró todos los regalos con tiempo suficiente el hombre debe vivir suspendido en el momento mira bien pues este día tal es el saludo de la aurora debe estar espiritualmente alerta siempre pendiente de sus pistas y aprovechando todas las oportunidades un día dije continuamente espíritu infinito no permitas que se me escape un truco y algo muy importante me fue dicho esa noche es muy necesario comenzar el día con palabras correctas haz una afirmación inmediatamente al despertar como por ejemplo hágase hoy tu voluntad hoy es un día de plenitud doy gracias por este día perfecto el milagro seguirá al milagro y las maravillas nunca cesarán haga de esto un hábito y uno verá llegar a su vida maravillas y milagros una mañana cogí un libro y leí mira con asombro lo que tienes delante parecía como si fuera un mensaje del día para mí así que repetí una y otra vez mira con asombro lo que tienes delante alrededor del mediodía me fue entregada una gran suma de dinero que había estado deseando para un determinado propósito en un capítulo siguiente daré las afirmaciones que he encontrado más efectivas sin embargo una nunca debe usar una afirmación a menos que sea absolutamente satisfactoria y convincente para su propia conciencia y a menudo una afirmación se cambia para adaptarse a diferentes personas por ejemplo lo siguiente ha traído el éxito de muchos tengo un trabajo maravilloso de una manera maravillosa y doy un servicio maravilloso por una paga maravillosa le di las dos primeras líneas a una de mis estudiantes y ella añadió las dos últimas era una frase muy poderosa ya que siempre debería haber un pago perfecto por un servicio perfecto y una rima se hunde fácilmente en el subconsciente se puso a cantarle en voz alta y pronto recibió un trabajo maravilloso de forma maravillosa y prestó un servicio maravilloso a cambio de una paga maravillosa otro estudiante un hombre de negocios la tomó y cambió la palabra trabajo por negocio él se repetía tengo un negocio maravilloso de una manera maravillosa y doy un servicio maravilloso por una paga maravillosa aquella tarde hizo un negocio de 41.000 dólares aunque no había habido actividad en sus asuntos durante meses cada afirmación debe estar cuidadosamente redactada y cubrir completamente el terreno por ejemplo conocí a una mujer que estaba muy necesitada e hizo una demanda de trabajo recibió una gran cantidad de trabajo pero nunca le pagaron nada ahora sabe añadir maravilloso servicio para una maravillosa paga el hombre tiene el derecho divino de tener abundancia y más que suficiente sus graneros deben estar llenos y su copa debe rebosar esta es la idea de dios para el hombre y cuando el hombre rompa las barreras de la carencia en su propia conciencia la edad de oro será suya y se cumplirá todo justo deseo de su corazón capítulo 5 la ley del karma y la ley del perdón el hombre recibe solo lo que da el juego de la vida es un juego de boomerangs los pensamientos los actos y las palabras del hombre vuelven a él tarde o temprano con una precisión asombrosa esta es la ley del karma que en sánscrito significa regreso todo lo que un hombre siembra eso también cosechará por ejemplo una amiga me contó esta historia de ella misma que ilustra la ley me dijo hago todo mi karma sobre mi tía todo lo que le digo a ella alguien me lo dice a mí a menudo estoy irritable en casa y un día le dije a mi tía que estaba hablando conmigo durante la cena no hablemos más quiero comer en paz al día siguiente estaba comiendo con una mujer con la que deseaba causar una gran impresión estaba hablando animadamente cuando ella dijo no más charla deseo comer en paz mi amiga está en lo alto de la conciencia por lo que su karma regresa mucho más rápidamente que a uno en el plano mental cuanto más sabe el hombre más responsable es y una persona con conocimiento de la ley espiritual que no practica sufre mucho en consecuencia el amor del señor es el principio de la sabiduría si leemos la palabra señor ley hará que muchos pasajes de la biblia sean mucho más claros mía es la venganza yo pagaré dice el señor es la ley de la que se venga no dios dios ve al hombre perfecto creado a su imagen y semejanza y le da poder y dominio esta es la idea perfecta del hombre registrada en la mente divina esperando el reconocimiento del hombre porque el hombre solo puede ser lo que ve que es y solo puede alcanzar lo que ve que alcanza nada ocurre sin un observador es un antiguo dicho el hombre ve primero su fracaso o su éxito su alegría o su tristeza antes de que se haga visible desde las escenas que se han montado en su propia imaginación lo hemos observado en la madre que imagina la enfermedad de su hijo o en la mujer que ve el éxito de su marido jesucristo dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres así vemos que la libertad viene a través del conocimiento un conocimiento de la ley espiritual la obediencia precede a la autoridad y la ley obedece al hombre cuando éste obedece a la ley la ley de la electricidad debe ser obedecida antes de que se convierta en sierva del hombre cuando se maneja ignorantemente se convierte en el enemigo mortal del hombre lo mismo ocurre con las leyes de la mente por ejemplo una mujer con una fuerte voluntad personal deseaba ser dueña de una casa que pertenecía a un conocido y a menudo se imaginaba a sí misma viviendo en la casa con el tiempo el hombre murió y ella se mudó a la casa varios años después al conocer la ley espiritual me dijo ¿crees que tuve algo que ver con la muerte de ese hombre? yo le respondí sí tu deseo era tan fuerte que todo se abrió paso pero pagaste tu deuda kármica tu marido al que amabas con devoción murió poco después y la casa fue un elefante blanco en tus manos durante años el propietario original sin embargo no podía haber sido afectado por sus pensamientos si hubiera sido positivo en la verdad ni su marido pero ambos estaban bajo la ley kármica la mujer debería haber dicho inteligencia infinita dame la casa dame la casa correcta igualmente encantadora como esta la casa que es mía por derecho divino la selección divina habría dado una satisfacción perfecta y habría traído el bien a todos el patrón divino es el único patrón seguro para trabajar el deseo es una fuerza tremenda y debe ser dirigido en los canales correctos o el caos sobreviene al demostrar el paso más importante es el primero pedir correctamente el hombre debe exigir siempre sólo lo que le corresponde por derecho divino volviendo a la ilustración si la mujer hubiera tomado esta actitud si esta casa que deseo es mía no puedo perderla si no lo es dame su equivalente el hombre podría haber decidido mudarse armoniosamente o se habría sustituido por otra casa cualquier cosa forzada a manifestarse a través de la voluntad personal es siempre malograda y tiene siempre mal éxito el hombre es amonestado hágase mi voluntad no la tuya y lo curioso es que el hombre siempre obtiene justo lo que desea cuando renuncia a la voluntad personal permitiendo así que la inteligencia infinita trabaje a través de él por ejemplo una mujer vino a mí en gran aflicción su hija había decidido hacer un viaje muy peligroso y la madre estaba llena de miedo dijo que había utilizado todos los argumentos que le había señalado los peligros que iba a encontrar y le había prohibido ir pero la hija se mostraba cada vez más rebelde y decidida le dije a la madre estás imponiendo tu voluntad personal a tu hija lo que no tienes derecho a hacer y tu miedo al viaje solo lo está atrayendo pues el hombre atrae lo que teme además añadí suelta y quita tus manos mentales ponlo en manos de dios y utiliza esta afirmación pongo esta situación en manos del amor y la sabiduría infinitos si este viaje es el plan divino lo bendigo y ya no me resisto pero si no está divinamente planeado doy gracias porque ahora se disuelve y se disipa uno o dos días después su hija le dijo madre he renunciado al viaje y la situación volvió a su nada activa es aprender a quedarse quieto lo que parece tan difícil para el hombre trataré más ampliamente esta ley en el capítulo sobre la no resistencia daré otro ejemplo de siembra y cosecha que se dio de manera más curiosa una mujer vino a decirme que había recibido un billete falso de 20 dólares que le habían dado en el banco estaba muy preocupada porque ella dijo la gente del banco nunca reconocerá su error le contesté analicemos la situación y averigüemos por qué lo atrajo ella pensó unos instantes y exclamó lo sé le envié a un amigo mucho dinero de la etapa solo por una broma así que la ley le había enviado dinero de la diligencia pues no sabe nada de bromas le dije ahora invocaremos la ley del perdón y neutralizaremos la situación el cristianismo se basa en la ley del perdón Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley kármica y el Cristo dentro de cada hombre es su redentor y su salvación de todas las condiciones inarmónicas así que le dije espíritu infinito invocamos la ley del perdón y damos gracias porque ella está bajo la gracia y no bajo la ley y no puede perder estos 20 dólares que son suyos por derecho divino y ahora le dije vuelve al banco y diles sin miedo que te lo han dado allí por error ella obedeció y para su sorpresa se disculparon y le dieron otro billete tratándola muy cortesmente así que el conocimiento de la ley da al hombre el poder de borrar sus errores el hombre no puede obligar a lo externo a ser lo que no es si desea riquezas primero debe ser rico en conciencia por ejemplo una mujer vino a mí pidiendo tratamiento para la prosperidad no se interesaba mucho por los asuntos de su hogar y su casa estaba muy desordenada le dije si quieres ser rica debes ser ordenada todos los hombres con grandes riquezas son ordenados y el orden es la primera ley del cielo y añadí nunca te harás rico con una cerilla quemada en el alfiletero ella tenía un buen sentido del humor y comenzó inmediatamente a poner orden en su casa reacomodó los muebles ordenó los cajones de la mesa limpió las alfombras y pronto hizo una gran demostración financiera un regalo de un pariente la mujer por su parte se arregló y se mantiene en forma financiera estando siempre atenta a lo externo y esperando la prosperidad sabiendo que Dios es su suministro muchas personas ignoran que los regalos y las cosas son inversiones y que el acaparamiento y el ahorro conducen invariablemente a la pérdida hay quien dispersa y sin embargo aumenta y hay quien retiene más de lo debido pero tiende a la pobreza conocí a un hombre que quería comprar un abrigo de pieles él y su mujer fueron a visitar varias tiendas pero no había ninguno que le gustara decía que todos eran demasiado baratos por fin le mostraron uno que según el vendedor estaba valorado en mil dólares pero que el gerente le vendería por 500 dólares ya que era tarde en la temporada sus posesiones financieras ascendían a unos 700 dólares la mente razonadora habría dicho no puedes permitirte gastar casi todo lo que tienes es un abrigo pero él era muy intuitivo y nunca razonaba se dirigió a su mujer y le dijo si consigo este abrigo ganaré mucho dinero así que su mujer consintió débilmente un mes después recibió una comisión de 10.000 dólares el abrigo le hizo sentirse muy rico la relacionó con el éxito y la prosperidad sin el abrigo no habría recibido la comisión fue una inversión que le reportó grandes dividendos si el hombre ignora estas indicaciones para gastar o dar la misma cantidad de dinero se irá por un camino poco interesante o infeliz una mujer me contó que el día de acción de gracias informó a su familia de que no podían permitirse una cena de acción de gracias tenía el dinero pero decidió ahorrarlo unos días después alguien entró en su habitación y sacó del cajón de la cómoda la cantidad exacta que habría costado la cena la ley siempre respalda al hombre que gasta sin miedo y con sabiduría una de mis alumnas estaba de compras con un sobrino pequeño el niño clamaba por un juguete que ella le dijo que no podía comprar ella se dio cuenta y de repente de que estaba buscando la carencia y no reconociendo a Dios como su suministro así que compró el juguete y de camino a casa recogió en la calle la cantidad exacta de dinero que había pagado por él el suministro del hombre es inagotable e infalible cuando se confía plenamente pero la fe o la confianza deben preceder a la demostración según vuestra fe os será concedido la fe es la sustancia de las cosas que se esperan la evidencia de las cosas que no se ven pues la fe mantiene firme la visión y las imágenes adversas se disuelven y se disipan y a su tiempo segaremos si no desmayamos Jesucristo trajo la buena noticia de que había una ley más alta que la ley del karma y que esa ley trasciende la ley del karma es la ley de la gracia o del perdón es la ley que libera al hombre de la ley de la causa y efecto la ley de las consecuencias bajo la gracia y no bajo la ley se nos dice que en este plano el hombre cosecha donde no ha sembrado los dones de Dios son simplemente derramados sobre él todo lo que el reino ofrece es suyo este estado continuado de bienaventuranza espera al hombre que ha superado el pensamiento de la raza en el pensamiento del mundo hay tribulación pero Jesucristo dijo tened buen ánimo pues yo he vencido al mundo el pensamiento del mundo es el del pecado la enfermedad y la muerte él vio su absoluta irrealidad y dijo que la enfermedad y el dolor pasarán y la muerte misma o sea el último enemigo será vencido sabemos ahora desde un punto de vista científico que la muerte podría ser vencida imprimiendo en la mente subconsciente la convicción de la eterna juventud y la vida eterna el subconsciente siendo simplemente poder sin dirección cumple órdenes sin cuestionarlas trabajando bajo la dirección del superconsciente o el Cristo o Dios según el nombre que quieras agregarle se lograría la resurrección del cuerpo el hombre ya no se desprendería de su cuerpo en la muerte y se transformaría en el cuerpo eléctrico pues el cristianismo se funda en el perdón de los pecados y en una tumba vacía en la tumba vacía se funda vacía y se transformaría en la tumba vacía